Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Corre, 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 corre Ja, ra, ra Ja, ra, ra Es, es, es Escapate, escápate Bastron No, no Gracias por obsequiar su paciencia Porque acaba de ser víctima de un radioatentado Por favor pase adelante, sin miedo, no tema, no se lo cuestione Porque lo que viene no tiene conexión con nuestros próximos planes Por favor adelante, pase, pase, no tema, no tema Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!